Estuvimos este fin de semana pasado visitando la ciudad de Medetán, más concretamente de Salta, haciendo la presentación de la escuela y el ballet San Aéz en un certamen importante que se hace a nivel nacional en la ciudad de Medetán, como les decía recién. ¿Cuántos chicos fueron allí a participar? Bailarines en total, unos 65 bailarines en las distintas categorías, desde las infantiles, menores, juveniles, mayores y añoranzas, que son los adultos. Pero en total viajamos unas 120 personas. 100 en colectivo y unas 20 familias que fueron en auto también. Bueno, ¿y cuál fue el resultado de este encuentro? Bueno, muy positivo. El primer resultado positivo es cómo nos fue, que nos fue muy bien, que pudimos ir y volver tranquilos sin ningún inconveniente, que los chicos se portaron muy bien, que pudieron conocer, que pudieron compartir con otra gente. Y el resultado, concretamente a nivel dance, también nos fue muy bien, ya que estuvimos dentro de las dos primeras escuelas. Una vez más, salimos del año pasado subcampeones y está yo también en el segundo puesto. Así que muy contento, muy positivo el resultado. Bueno, ahora es, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo proyecto? ¿Cuál es el próximo encuentro? Bueno, seguimos el proyecto en cuanto a certamen, seguimos el mes que viene, tenemos otro encuentro, otro certamen, en el cual tenemos que defender la copa que ganamos el año pasado. Pero ya estamos trabajando concretamente con los chicos, con toda la escuela, para el festival que hacemos siempre medio de año, en el mes de julio. Así que esa es la prioridad que tenemos en este momento, es preparar el festival. ¿Cuántos chicos hoy están viniendo de distintas edades, ¿no? Desde chicos hasta grandes, a esta academia. Hay alrededor de 160 chicos, entre chiquitines de 4 años, ¿no es cierto? Sí. Y también los adultos de más de 70 años. ¿Todos van a participar de la fiesta? Sí, así es, todo el mundo participa, tanto los chicos de la escuela municipal como los chicos del Valle Sanámez también, sí.